Muy buenos días para todos y para todas, hoy viernes 27 de octubre de 2022, siendo las 9 y 28 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 119 de 2022. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo nuestro equipo de trabajo del consejo, para las personas que nos acompañan en las barras, para las personas que nos están viendo por redes sociales y para el doctor Luis Bernardo Morales Llano, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Envigado. Hoy vamos a ser pormenores relevantes de los últimos acontecimientos atendidos en el municipio envigado. Capi, para nosotros siempre es un placer tenerlo aquí a usted y a todo su cuerpo voluntario de bomberos que siempre tienen esa diferencia y ese trabajo incansable, no solamente por las personas, sino también por los animales. Usted sabe que mi admiración y agradecimiento personal y también aquí en nombre de este consejo también, primero las puertas abiertas y segundo ese agradecimiento a usted y a todo su equipo de trabajo. Rápidamente, les voy a hablar del Periquito Frentirrufo. Rufo es un color. Es una especie de ave de la familia de los loros, endémica de las montañas más altas de la cordillera central de los Andes Colombianos. Alcanzo una longitud de 18 centímetros. En su frente, entre los ojos y el pico presenta una banda angosta de color rojo óxido que generalmente se presenta en la barbilla y rocía del rostro oliváceo. El cuello y las alas son de color verde oscuro. La parte inferior de las alas es azulada, el pico es gris a blancuzco con la punta amarilla. Se alimenta de diversas plantas de las alturas andinas como las semillas, los frutos y las flores. De día vuelan en bandadas de 10 a 15 individuos. Al atardecer va a sus refugios, generalmente ubicadas en las grietas de paredes naturales rocosas altas, donde se albergan entre 20 y 150 individuos que duermen en grupos de 2 a 8 en cada nido. Todo esto lo construyen en la tierra y con hojarascas entrelazadas. Esta especie enfrenta un alto riesgo de desaparición debido a la disminución de sus pequeños y fragmentadas poblaciones y a la reducción de su hábitat. Doctora Paula, por favor, sírvase verificar el quórum nominal. Esos son los que en la costa los pintan, porque como eso es tráfico, eso es fauna silvestre, los pintan como fauna exótica para venderlos y para que no sean ilegales y mucha gente los compra y al llegar acá, cuando ellos se van bañando, se van destiñendo y se dan cuenta que son estos periquitos que son ilegales de su tenencia. Los pintan, los tiñen. Con sus buenos días, señora presidenta Juliana Andrea Álvarez Salazar, vicepresidenta de Primera Sara Caterina de Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Juan Carlos Vélez Mesa y Carlos Augusto Zabetancur, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Mora Calle, Sergio Molina Pérez y Paula Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy especial para nuestro invitado, Luis Bernardo Morales Llano, nuestro comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio, voluntarios del municipio de Envigado, acompañado con Brisa, que se encuentra dentro del recinto de la democracia. Un saludo muy especial para la Contraloría Municipal, que hace presencia el doctor Juan David Cárdenas, para las personas que se encuentran en las barras, para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales y para los compañeros míos del equipo del trabajo del Consejo Municipal. Sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias. Voy a proceder, señora presidenta, a llamar a lista. De asistencia, Julián Andrés Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterine Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Motoya Castañeda. Presente. Levales Sander Alzate Suárez. Efraín Echeverri Gil. Lucas Gaviria Nao. David Alfonso Lunduño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, muy buenos días. Presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días. Presente. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Moracalle. Buenos días. Presente. Carlos Augusto Osa Betancur. Buenos días. Presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días. Restrepo Pablo. Presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa. Juan Carlos. Presente. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Procedo nuevamente a llamar a Leo Alessandra Alzate. Presente. Efraín Echeverri no se encuentra acá. Lucas Gaviria Nao. Presente. Señora secretaria. Un feliz día para todos. Señor presidente. Señora presidente. Con sus 13 concejales presentes y 4 concejales ausentes, hay corón para deliberar y decidir. Tenemos lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero conversatorio con el doctor Luis Bernardo Morales Llano, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores relevantes de los últimos acontecimientos atendidos en el municipio de Envigado, teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades entre el doctor Luis Bernardo y la presidenta del consejo. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones, señora presidenta. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Sí, señora. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. No va a tener un puesto vacío. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Juan Pablo Otas. Sí, al orden del día. Loa Alessandra Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverry Gil. Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao, Lucas vota sí. David Alfonso Londoño Arroyave. Buenos días para todas y todos. David Londoño presente. Votó sí al orden del día. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Votó sí al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Sergio Molina Pérez. Ya, sí, señor. Disculpe. Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos, sí. Paula Andrés Restrepo García. Restrepo, Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos, sí, al orden del día. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Presente y sí al orden del día, señora secretaria. Sí, señor. Juan Fernando Uribe Restrepo. Gracias. Muy buenos días, Juan Uribe, presente y sí al orden del día. Gracias. Efraín Echeverry Gil. Señora Presidente, con sus 16 concejales, por el sí al orden del día y un concejal ausente. Tengo su inicio, por favor, doctora Paula. Sí, señora. Primero conversatorio con el doctor Luis Bernardo Morales Llano, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores relevantes en los últimos acontecimientos atendidos en el municipio de Envigado, teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades entre el doctor Luis Bernardo y la presidenta del consejo municipal. Bueno, de nuevo, bienvenido a usted, doctor Luis Bernardo, y a Brisa, que se me pasó tan importante. Saludo también para ella, usted que siempre está acompañado de su fiel amiga. Me encanta eso. De nuevo, bienvenido a este recinto. Y bueno, cuéntenos entonces qué ha pasado y qué pormenores ha habido aquí en Envigado, importante que desee compartirnos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos, para la presidencia, la mesa principal y los demás concejales. También para las personas que nos acompañan en las barras y quienes nos siguen en las redes sociales. Pues agradezco la oportunidad. Digamos que ha habido algunas situaciones importantes, algunas de algún impacto social más fuerte que otras. Algunas que nos han afectado por el tema de lluvias y temas como la movilidad, algunos deslizamientos que se han presentado en algunas vías, como el escobero transversal de la montaña. Incluso hemos colaborado pues en varias de estas atenciones en labores que si bien es cierto no hacen parte de uno de los ítems de nuestros contratos con la administración, pero que somos conscientes de que hace parte de un tema de gestión del riesgo, como es por ejemplo hemos ayudado y colaborado en limpiezas de algunas calles que se han visto afectadas por estos deslizamientos y que de una u otra forma sabemos que si no se le hace una intervención rápida, podríamos tener una importante presencia de otro tipo de accidentes. Entonces, adicional a eso hemos atendido una serie también importante de inundaciones en diferentes sótanos que gracias a Dios el municipio y con el apoyo de la oficina de gestión del riesgo se han hecho labores de mantenimiento de quebradas, de mantenimiento de todos estos sistemas de acueductos y de alcantarillados. Entonces, han sido menores, pero sigue habiendo también temas culturales y eso que también reconocemos la labor de enviaseo en todo lo que tiene que ver con limpieza de calles que de una u otra forma van ayudando para que el tema de las inundaciones en vías sean cada vez menores y a su vez se afecte menos el tema de movilidad. Pero hice una corta presentación porque soy consciente que el tema del incendio en la fábrica de Icopor, el incendio que se presenta el 20 de septiembre y el que se presenta la semana pasada, ha generado mucho impacto y he recibido llamadas también de algunos miembros de este honorable consejo donde me hacen ciertas consultas porque si bien es cierto, pues nosotros hicimos una atención inmediata en algunas oportunidades sea por redes sociales o por comentarios que yo espero que no sean con el ánimo de dañar, que no sean comentarios malintencionados sino también por un tema del desconocimiento de todo lo que implica la movilización de estos vehículos. Entonces quiero hacer esta presentación con el permiso de la señora presidenta para que de una u otra forma haya claridad de lo que sucedió en este incendio que ha sido el incendio, digamos, más reciente. Queremos mencionar, pues, no sé si me ayuda con la presentación, listo, por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado asisten 40 bomberos, algunos personal pago, otros personal voluntario. Pedimos apoyo al Cuerpo de Bomberos de Sabaneta, al Cuerpo de Bomberos de Itagüí que son nuestros vecinos y nuestros aliados, digamos, más inmediatos. Entonces el Cuerpo de Bomberos de Sabaneta nos apoya con 11 unidades, el Cuerpo de Bomberos de Itagüí con 12 y a medida que se va desarrollando el incendio se hacen presencia los compañeros y los colegas de Bomberos de Bomberos de Medellín. Frente a esta situación se presenta un, digamos, conflicto con algunas personas que dicen que es que yo nunca quise llamar a los colegas de Medellín y la realidad no es que no los hubiera querido llamar, es que nosotros somos una comunidad que tenemos un, y hablo de la comunidad bomberil, nosotros tenemos mucha comunicación y en realidad nosotros al Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín lo llamábamos en caso de que el incendio superara nuestra capacidad. Con el personal que tenía el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, con el personal que tenía de apoyo Sabaneta y el municipio de Itagüí, era suficiente. La decisión de no llamar al Cuerpo Oficial de Bomberos era porque ya en la vía teníamos distribuidos los vehículos necesarios para tomar control de la emergencia, pero nuestra dificultad era otra. Entonces yo sé que han hecho comentarios de que fue que yo por un tema de egos o por un tema de soberbia no quería contar con el apoyo de los bomberos de Medellín, lo que yo les digo no es real, simplemente que dadas las circunstancias el apoyo de ellos en ese momento no era necesario. Entonces al final, no, un segundo por favor, entonces al final el Cuerpo de Bomberos de Envigado lleva nueve vehículos, de los cuales algunos son máquinas extintoras, otros son unidades logísticas y otros son ambulancias. El Cuerpo de Bomberos de Sabaneta lleva dos máquinas extintoras y un vehículo logístico. El Cuerpo de Itagüí nos facilita dos máquinas extintoras y un vehículo logístico. Y el Cuerpo Oficial de Bomberos nos facilita una máquina extintora y llegan otros tres vehículos logísticos. Para un total de 73 bomberos y 19 vehículos de emergencia. Entonces como pueden ver la magnitud de la emergencia fue grande, pero nuestra dificultad no era el tema de personal. Siguiente por favor. Estas son entidades que hacen presencia, son la unidad de la división de gas de EPM. Nosotros teníamos un riesgo importante porque en la puerta de una de las bodegas había unos medidores que de verse afectados pues nos hubieran puesto en calzas prietas. De espacio público hacen presencia tres unidades. Espacio público dependencia es la Secretaría de Seguridad y Convivencia. De la oficina de comunicaciones del municipio hacen presencia siete unidades. De la oficina de gestión del riesgo encabeza la ingeniera Carmen seis unidades. Energía llegan dos unidades que se encargan de quitar la energía del sector. Es uno de los riesgos más grandes que tenemos en la atención de estos incendios. Ustedes pudieron ver en diferentes medios y en redes sociales y en muchas fotos que se compartieron que nosotros llevamos nuestro camión escalera. Si ese tema no está claro y con el camión logramos tocar una línea de energía, llegamos a tocar una línea de energía, podemos tener un riesgo grande de afectación de la vida de nuestro personal. La Secretaría de Movilidad con el doctor Juan José Orozco pues nos apoya en todo lo concerniente al cierre de vías y a poder facilitar el traslado de los vehículos de emergencia. Como nuestra dificultad grande era el agua, la empresa EPM nos facilita cuatro carros cisternas, dos se ubican en la parte de abajo de la fábrica para abastecer los vehículos que estaban en ese sector y dos se ubican en la parte de arriba. También haciendo ese trabajo hacíamos una figura de relevo donde primero consumíamos el agua de un camión y luego la del segundo camión, mientras el primer camión hacía nuevamente el abastecimiento. La unidad de gestión del riesgo del área metropolitana, ellos vinieron a hacer labores del tema ambiental y obvio el acompañamiento de la Policía Nacional. Cabe resaltar que el señor alcalde Braulio Espinosa estuvo presente, incluso otros concejales, el concejal Efraín y algunos concejales hicieron presencia. Yo creo que es muy importante, no todos los cuerpos de bomberos y no todos los municipios cuentan con un alcalde comprometido que hágase presencia en este tipo de emergencias que generan tanto impacto. La siguiente, por favor. Este es uno de los temas que más ha generado, que más ha generado, digamos, que ha levantado ampolla. Es el tiempo de respuesta. En redes sociales y en muchos momentos han criticado la demora, y pongo la palabra demora entre comillas, del cuerpo de bomberos. El primer vehículo que llega es la máquina 9, es una máquina internacional, llega con 5 unidades. Es un vehículo que pesa 17 toneladas, totalmente cargado de agua. Yo no puedo llegar al incendio sin agua, entonces desde que salgo de la estación llevo un peso importante con unas condiciones que son bastante complejas. El vehículo sale desde la estación central ubicada en el barrio Las Vegas. Entonces, pues yo entiendo la situación y la angustia de las personas que están viendo el incendio y que ven como el incendio crece y crece, pero es muy importante que haya claridad, que yo respondo desde el momento que recibo la llamada. Yo no respondo desde el momento que inicie el incendio. El incendio o el fuego sucede al interior de la bodega. Los operarios hacen unas labores de contención con extintores, luego hacen unas labores de tratar de controlar con mangueras y cuando ya el incendio para ellos se sale de control es cuando nos llaman a nosotros. Nosotros hacemos los respectivos despachos. En la gráfica se puede ver, eso está consignado en las minutas, se está consignado en los diferentes software que nosotros tenemos y el aviso, la primer llamada que recibe el cuerpo de bomberos es a las 7 y 58 minutos de la mañana. El despacho se realiza a las 7 y 58 minutos con 20 segundos, que es el tiempo que demora la persona que está en la central de comunicaciones en hacer la toma inicial de datos, saber qué está pasando y dónde está pasando. El arribo a la escena, o sea, la llegada del vehículo extintor es a las 8, 8 minutos con 42 segundos, lo que nos genera un tiempo de respuesta de 10 minutos con 42 segundos. Siguiente, por favor. Este fue el recorrido de los vehículos de emergencia. No sé si los compañeros pueden utilizar cursor ahí en la presentación. Bueno, no hay problema. En el extremo, eso a mano izquierda, donde está la estrella azul, esa es la estación central de bomberos. Nosotros hacemos una pequeña contravía, que es ese pequeño codito que hay ahí, que es cuando cruzamos la avenida Las Vegas, cometiendo una pequeña infracción que está concertada con la Secretaría de Movilidad. Nosotros hacemos una pequeña contravía, ingresamos al barrio Primavera, pasando por un lateral del Polideportivo Sur, llegamos a la conocida avenida El Poblado y subimos pasando por el frente del cementerio, pasando cerca al parquecito infantil y llegamos a lo que conocemos como guanteros, que es guanteros subiendo. Hacemos el desplazamiento por todo el barrio Mesa, pasamos por la Secretaría de Salud y llegamos hasta el sector de Camino Verde. En el sector de Camino Verde, bordeamos de forma paralela a la quebrada La Yurá y hacemos todo este recorrido cerca a la institución universitaria en Vigado y hasta que llegamos a la fábrica de Icopor, ahí en el barrio El Chingui. Este, pues uno dice, pero cómo se demoran 10 minutos, pero recuerden que son las 8 de la mañana en un día normal de trabajo, donde hay buses, donde hay vehículos particulares y yo quiero que haya claridad en algo. El incendio es muy importante, pero yo no puedo dejar de reconocer que en la vía hay peatones, hay conductores de motos, hay conductores de bicicletas, hay conductores de, hay usuarios de bicicletas, hay conductores de vehículos y hay tránsito normal de vehículos de servicio público. Si en ese desplazamiento yo llego a tener un accidente y el accidente es un accidente grave, por normas del Código Nacional de Tránsito yo no puedo mover el vehículo de ahí. O sea, si yo tengo un accidente donde le puedo ocasionar heridas graves o incluso ocasionarle la muerte a un peatón o a un conductor de un vehículo, mi vehículo de emergencia sale de la operación, yo ya no puedo mover el vehículo. Entonces eso me va a demorar aún más el momento de llegar al incendio y me va a demorar aún más el tema de la tensión de la emergencia. Entonces, piensen en un vehículo de esa magnitud, de ese peso que viaja más o menos a unas 70 kilómetros por hora por vías residenciales. Entonces, tengo que respetar, si bien es cierto, nosotros tenemos una licencia que nos permite cruzar semáforos en rojo, nos podemos cruzar los semáforos en rojo sin hacer unas medidas de precaución que es parar en el semáforo, esperar que los demás conductores nos den el paso y poder proseguir, lo que nos implica prácticamente parar en el semáforo y reiniciar la marcha. Entonces, es importante que tengan en cuenta esta gráfica que es la distancia y el tiempo de respuesta. Siguiente, por favor. Es importante que también conozcan los datos del desplazamiento saliendo de la estación central de bomberos voluntarios de Envigado ubicado en la zona industrial del barrio Las Vegas hasta el frente de la fábrica de isopolímeros ubicado en el barrio Enchingui, hay una distancia de 6 kilómetros. A raíz de varios, repito, inconformidades por parte de la comunidad, un par de días después hicimos ese mismo recorrido en un vehículo normal, en un vehículo tradicional, hicimos la medición del tiempo y el tiempo de desplazamiento es de aproximadamente 17 minutos. Recuerden que nuestro tiempo de respuesta fue de 10 minutos con 42 segundos. Siguiente, por favor. Este es el tema de los hidrantes. El hidrante de color verde que ven al lado derecho es un hidrante que está ubicado, está ubicado aproximadamente a 120 metros del camión que tuvo el primer abastecimiento. De ese camión nosotros tuvimos que hacer una práctica que los bomberos denominamos relevo de bombas. ¿Cómo funciona? Nosotros del hidrante llevamos agua al vehículo de bomberos de sabaneta, ese vehículo le suministra agua a un segundo camión del cuerpo de bomberos de sabaneta y ese segundo camión le impulsa el agua al camión escalera del cuerpo de bomberos voluntarios de envigado. Este sistema de relevo de bombas se presenta por dos razones. La primera porque nosotros tenemos una figura que se llama la pérdida por fricción y es que el agua que se desplaza por la manguera a medida que se va desplazando pierde velocidad por el roce que se presenta al interior de la manguera. Y tenemos otro fenómeno que se llama pérdida por elevación. Las personas que conocen el sector les informo que este hidrante de color verde se encuentra ubicado digamos en un pequeño plan que hay antes de voltear a mano derecha que nos permite coger la nueva vía al salado y que nos permite digamos ingresar a la institución educativa del salado que se encuentra a mano derecha. Pero si seguimos derecho si cogemos o tomamos el lado izquierdo de la vía es lo que nos va a permitir llegar a la fábrica de Icopor en el sector del Chingui y ahí tenemos una importante diferencia de nivel. Entonces nosotros vamos a tener dos pérdidas que son la pérdida por fricción por la distancia y la pérdida por elevación. Ese hidrante es el que nos obliga a utilizar mangueras de 30 metros y mangueras de 15 metros para un total de 75 metros y alimentar el primer camión y luego utilizamos 120 metros para poder llegar al lugar donde está la máquina escalera. Entonces tenemos un total de 195 metros desde el hidrante que nos permitía tener un aceptable abastecimiento de agua al lugar de los camiones que estábamos haciendo la extinción. Los hidrantes que se encuentran al lado derecho el número 2 frente a la fábrica de Icopor y el número 3 frente a la pues un poco más arriba como frente a un supermercado estos dos hidrantes están conectados de un acueducto veredal razón por la cual estos hidrantes no tienen la suficiente capacidad de abastecimiento y cuando nosotros le demandábamos agua al hidrante el hidrante era insuficiente. Entonces nosotros no podíamos contar con los hidrantes del lado derecho y nos debíamos soportar solamente con los hidrantes con el hidrante porque el verde es uno solo el lado izquierdo. Esa es la razón por la cual le solicitamos a EPM que nos apoye con camiones cisterna y es la razón por la cual dos camiones llegan por la parte de abajo y dos camiones llegan por la parte de arriba para poder alimentar los vehículos que estaban haciendo la extinción con las diferentes líneas y mangueras. Por favor, la siguiente. Nuestra principal dificultad es un ineficiente abastecimiento de agua en los hidrantes para surtir los camiones de bomberos. No era un problema de tener personal, no era un problema de no contar con el apoyo de los municipios cercanos, no era un problema de que no tuviéramos los equipos. Yo tengo una total y absoluta tranquilidad de que las labores desarrolladas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado fueron las necesarias. El producto que se quema estos isopolímeros o la materia prima para fabricar y copor es un derivado del petróleo. Voy a decirlo de una forma un poco coloquial, son incendios agradecidos, son incendios que responden muy bien al ataque que se hace con el agua. Aparecen cualquier cantidad de opciones, en alguna oportunidad se me acerca alguien y me dice ¿por qué no piden un helicóptero y hacen una descarga? Esas descargas están concebidas para los incendios forestales. Si yo hago eso, no solamente voy a afectar la estructura que estábamos atendiendo, las descargas que se hacen con helicópteros tienen una gran área de cobertura, entonces no solamente voy a apagar el incendio, sino que voy a acabar con los carros de bomberos, voy a afectar a la comunidad, voy a afectar las casas vecinas con unos colapsos estructurales, voy a afectar el edificio del frente y voy a hacer más daños que los que hubiesen en su momento podido tener en la contención del incendio. Estas sugerencias que muchas veces las personas hacen bajo el desconocimiento, pues digamos que las tenemos que aceptar y entender bajo la figura que muchas veces no se entiende cómo funcionan este tipo de situaciones. Adicional al fenómeno de pedir helicópteros, también nos planteaban que por qué no utilizábamos productos químicos como espuma, a las personas se les explica que el proceso de extinción con espuma está muy concebido o muy enfocado a espacios que se puedan inundar para poder generar la separación del producto químico, en muchos casos combustibles líquidos con el ambiente para romper una de las cadenas del tetraedo del fuego. Esa fue la razón por la cual tampoco hicimos uso de estos productos. Entonces, al final, nosotros hicimos una labor bastante importante. Esa foto me llamó mucho la atención porque, si bien es cierto, se ven algunos bomberos voluntarios de Envigado, el escudo del vehículo de la máquina es un escudo de Sabaneta, pero, bueno, vuelvo a decirlo, nuestra relación con los colegas de Sabaneta, Itagüí, Medellín y en términos generales de todo el departamento es muy buena. Entonces, no hay temas ni de celos sino de una cooperación y una camaradería permanente. Entonces, quiero darle claridad a todos los miembros de este honorable consejo de que no hubo negligencia, de que no hubo una demora injustificada, de que el cuerpo de bomberos voluntarios de Envigado puso todo su recurso humano y todo su recurso técnico disponible para hacer una buena atención de la misma y que, pues, infortunadamente las condiciones de esta bodega, porque hay que entender que aquí teníamos una bodega de almacenamiento, una bodega utilizada como parqueadero y vivienda no tradicional en ese espacio y más o menos a unos, qué sé yo, 50, 60 metros aproximadamente está la fábrica de producción. La fábrica no sufrió ningún daño. En este momento la fábrica está en producción normal, pues, digamos, con algunos problemas de desabastecimiento de materia prima porque eso fue lo que se quemó en las bodegas, pero nosotros logramos fue generar que no hubiera una afectación mayor a los vecinos, que no hubiera una propagación del incendio y voy a dar un pequeño paréntesis, en la madrugada de hoy se presentó un incendio en unas bodegas en el municipio de Itagüí. Esta mañana estuve hablando con el comandante del incidente y él me decía que por unos ductos de unos aires acondicionados el incendio por un fenómeno llamado convección se pasa de las bodegas que estaban haciendo la extinción se pasa hacia unos locales y hacia unas oficinas de un edificio aledaño. Lo que nosotros nos concentramos buscando garantizar también como la tranquilidad de los vecinos fue proteger las viviendas que todavía estaban digamos sin ninguna afectación o con una afectación menor y contener dentro del área de la bodega este incendio que sabíamos que iba a tener un desenlace bastante complejo por el tipo de material y por el tipo de construcción. Uno de los requerimientos o reclamos que me hizo la comunidad era cuál era el estado o la condición de seguridad de este predio. Nosotros consultamos nuestros archivos y tanto la fábrica de Icopor como área de producción como estas bodegas tuvieron su última revisión en el año 2011 del año 2011 hacia acá ellos han tenido un incendio digamos importante que se presenta en el año 2013 luego tuvieron un pequeño conato que fue digamos debidamente contenido y controlado y el incendio del 20 de septiembre pero al día de hoy estas edificaciones estos estas áreas esta fábrica y esta bodega no cuentan con el certificado de seguridad humana y protección contra incendios entonces dentro del tema pues de digamos del requerimiento no quisiera pues volver a usar la palabra reclamo donde nos dicen y bomberos por qué no sella por qué no hace un cerramiento de este establecimiento tengo que ser totalmente claro y sincero que al día de hoy no hay norma que le dé garras o dientes al cuerpo de bomberos para cerrar un establecimiento que incumpla con estas normas de seguridad contra incendio y pues de una u otra forma hago un llamado para que si en algún momento alguien tiene el consejo mirar la posibilidad de estudiar algún tipo de acuerdo que le pueda dar un poco más de garantías a la comunidad dándole algo de poder policial entendiendo ese término a los cuerpos de bomberos del municipio envigado para que pueda tener un poco más de alcance porque al día de hoy como está estructurado el acuerdo y como está estructurada la norma nosotros solamente podemos acceder a un establecimiento cuando el propietario del establecimiento nos solicita el certificado y es por eso que nosotros debemos apoyarnos de entidades como planeación municipal de entidades como secretaría de salud de entidades como la secretaría de seguridad y convivencia a través de la inspección de policía o como lo menciono de otras dependencias como la secretaría o la inspección urbanística incluso en algunos requerimientos que hace la oficina de gestión del riesgo pero cuando esas dependencias hacen el requerimiento es cuando a nosotros el usuario nos pide el certificado ingeniera Carmen buenos días cuando a nosotros el usuario nos pide el certificado entonces muchas veces vemos que el certificado de seguridad humana y protección contra incendio las personas lo piden es porque otra entidad es quien lo está exigiendo porque bomberos como tal no lo puede exigir a como está estructurado el acuerdo el día de hoy bueno posterior a la tensión del incendio viene otro viene otro fenómeno que es la investigación del mismo infortunadamente como está escrita la ley 1575 la investigación de las emergencias está a cargo de los cuerpos de bomberos pero nosotros solamente podemos hacer la investigación del incendio cuando el propietario el habitante el administrador o una figura de autoridad nos pide la investigación del mismo nosotros no podemos hacer la investigación en contra de la voluntad del afectado o de su representante y en ese momento nosotros nos acercamos a los representantes de la firma de la empresa y ellos desisten del servicio de investigación de incendios es por eso que al día de hoy si a mí me preguntan qué pasó en el incendio yo tengo que decir que infortunadamente lo único que tengo son versiones no oficiales algunas personas dicen que inicia en un tablero eléctrico otras personas nos dicen que inicia en una especie de laboratorio donde estaban haciendo unas pruebas y otras personas dicen que era un digamos una sobrecarga de unos tomas corrientes pero al día de hoy ya después de haber hecho la demolición de mucha parte del pues del espacio es totalmente imposible determinar el origen la causa y las razones por las cuales inicia el incendio la semana pasada el día martes más o menos al mediodía nos informan de que se había reactivado el incendio en la fábrica de icoporo y isopolímeros despachamos nuevamente una máquina extintora bueno en realidad dos máquinas extintoras grandes la máquina nueva y la máquina escalera porque queríamos pues tener pues como mucho control rápido de la situación les explico que lo que pasa es que en el proceso de desmonte de las estructuras metálicas de las serchas de unos techos que colapsaron debido a la temperatura había una empresa que fue contratada por la por la por la fábrica de icopor por isopolímeros que estaba que estaba haciendo un proceso de corte con oxiacetileno ¿cierto? estaban cortando con una llama con una antorcha estas estructuras metálicas para luego ser retiradas por dicha empresa que es quien compra como esta chatarra que es el resultado pues de este incendio entonces infortunadamente por un tema de 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 impericia o por no haber visto pues como la necesidad de hacer un 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 trabajo que que en las industrias es muy común y es tener una persona encargada de enfriar el el resultado de este proceso de corte con acetileno estas chispas o estos pedazos de metal incandescente caen en producto que aunque ya se había quemado todavía conservaba algunas de sus propiedades y un un pequeño arrume un pequeño montículo de este material se vuelve a incendiar se vuelve a encender y como les dije ahora es un producto derivado del petróleo que que genera muchísimo humo entonces el personal de de la fábrica saca unas mangueras de unos gabinetes que están pegados a este acueducto veredal del cual les hablaba no tienen muy buena presión pero con estas mangueras se logra hacer digamos la extinción la refrigeración de este producto y se controla en un lapso no mayor a unos 10 15 minutos sin afectar ni las estructuras que ya están en proceso pues de de remoción ni afectar las viviendas y lo único que genera es una gran cantidad de humo y alerta nuevamente pues a la comunidad básicamente esto es pues como lo que yo quiero manifestarles con respecto a lo acontecido en la fábrica de copor posterior a esto se han realizado unas reuniones en las que ha estado presente la secretaría de planeación ha estado presente la oficina de gestión del riesgo ha estado presente bomberos ha estado presente secretaría de seguridad y convivencia porque porque en algunas oportunidades nos han mencionado que es que esa fábrica debe reubicarse y que debe cerrarse y bueno esto pues la comunidad ha hecho las consultas correspondientes y ha tenido las reuniones a las cuales se les ha dado la respuesta pertinente al día de hoy seguimos estando muy pendientes yo tengo línea permanente con una representante de la de la fábrica y le hemos estado pues como preguntando en qué va el proceso de demolición el retiro de materiales al día de hoy tenemos muy claro que si ellos tienen la intención y tienen el interés de volver a habilitar ese espacio como bodega de almacenamiento la curaduría les deberá exigir el lleno de todos los requisitos y el cumplimiento de absolutamente toda la normatividad técnica en todo lo que tiene que ver con protección contra incendios lo que significa que ellos tendrían que tener un tanque de abastecimiento de agua una bomba listada con las características y condiciones necesarias para ese tipo de almacenamiento unos sistemas de estivas y de estanterías idóneas para que no se siga almacenando de forma digamos tan irregular o tan tradicional y unos sistemas no solamente de rociadores automáticos los conocidos splinkers o regaderas sino también un sistema de alerta de alarma y redes de gabinetes para que con el agua del tanque y la presión de la bomba se pueda hacer una extinción mucho más eficiente y eficaz al momento de que se llegase a presentar otra ojalá Dios no lo quiera eventualidad pero al día de hoy la información que tenemos es que la empresa no ha tomado una decisión con respecto al uso que le vayan a dar a esa área ya el tema de traslado reubicación si creo que ese es un tema que pues tendrán que manejar otras entidades la dependencia de bombero de prevención y seguridad estar atento a que el día que ellos vayan a hacer algún tipo de obra pues nos alleguen los documentos necesarios para hacer nosotros las revisiones y dependiendo de la destinación que le vayan a dar hacerles los requerimientos que dicta la norma recuerden que nosotros no podemos extralimitarlos tampoco en nuestras funciones entonces no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta con respecto a la presentación y al informe que les acabo de presentar frente al incendio en la fábrica de isopolímeros muchas gracias capi vamos a ver si entonces algún compañero desea intervenir o preguntar le doy el uso de la palabra leo alzate muchas gracias presidenta un saludo muy especial a nuestro comandante a la doctora carmen que también está por aquí presente muchas gracias y a mis compañeros concejales el tema interesante porque bueno haber tenido ya estos resultados los estamos esperando hace buen tiempo al respecto comandante a mí sí me quedó la inquietud de por qué nuevamente se repite este incendio ya usted hoy nos aclara la situación pero cuando uno va y visita la comunidad hay todavía angustia angustia de si eso no se va a volver a presentar y yo creo que más que la pregunta para usted puede ser para la gestión del riesgo cómo garantizamos de que esta situación en el punto no va a volver a repetirse y dos todo lo que quedó de escombros resultado de dicho incendio a quién le corresponde recoger todo lo que quedó allí y segundo la administración cómo está acompañando a estas familias sobre todo hablo por una persona que creo que es un muro linda con la empresa y realmente ella siente temor de que el muro no se le vaya a venir encima entonces qué bueno doctora Carmen que está usted por aquí para que también nos indique cómo acompañamos a todas estas familias que están allí realmente esto es un hecho que en últimas es desfavorable pero también incierto sin embargo esto nos vuelve a hacer una reflexión respecto al riesgo de cómo venimos en Envigado preparándonos para el riesgo pero creo que es un asunto que le compete más a la oficina de gestión del riesgo acuadarte muchas gracias por la información y esto es un aprendizaje creo que para todos sin embargo siempre queda la pregunta por realmente qué fue lo que pasó allí si la administración no está haciendo el trabajo que debe de ser en términos también de acompañamientos de dichas empresas que están lindando con tantas casas en especial pues esta que ya había tenido sucesos parecidos por lo demás yo no tengo nada que decir respecto al cuerpo de bomberos me parece que siempre que uno los llama están atentos y no había escuchado la queja de la cual usted hoy nos había comentado pero todo el respaldo para nuestro cuerpo de bomberos muchas gracias comandante le doy el uso de la palabra a Sara Rincón gracias señora presidenta un saludo para usted para nuestro vicepresidente segundo el doctor Juan Pablo Montoya todos los concejales un saludo muy especial para nuestro comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de Envigado a su asistente siempre Brisa que nos acompaña y nos alegra el día a la doctora Carmen de gestión del riesgo a Juan David de la Contraloría todas las personas que están en las barras y nos siguen en las redes sociales un saludo muy especial también para la doctora Paula y todo el equipo del consejo comandante agradecerle porque si bien hay quejas yo pienso que cuando no está en lo público siempre van a haber reclamos de lo bueno y de lo malo siempre van a haber aplausos pero también muchas críticas de verdad que yo me siento muy orgullosa del cuerpo de bomberos con el que contamos en nuestro municipio siempre siempre están dispuestos a colaborar siempre ayudando cuidando las familias cuidando las familias multiespecie siempre dispuestos a atender el llamado recuerdo que ese día lo llamé y me colgó desesperado pero entiendo la situación porque estaba igualmente preocupada con el asunto decirle que me sumo a esa idea que usted tiene de que hay que ponerle más arandelas al trabajo que puedan tener los bomberos en cuanto a estos certificados de los cuales deben disponer no solamente las fábricas sino las unidades residenciales yo creo que en cuanto al incendio de la fábrica nos ha quedado claro es triste ver que se van a perder empleos personas de Envigado que trabajaban allí toda una vida pero también es entender que las dinámicas del territorio ya no dan para tener una industria donde se ha establecido una zona residencial importante y que gracias a Dios no ocurrió una tragedia mayor sino unos daños más físicos obviamente familias afectadas pero que no hubo algo mayor en nuestro municipio más que eso también decirle que bueno que hiciéramos una mesa de diálogo de concertación con planeación y miráramos qué podemos hacer en cuanto a las entregas de las unidades residenciales vengo con el caso de la unidad de Manzanares que el incendio que se presentó precisamente era una familia que me acompaña a mí desde muchísimos años en este tema político y es una unidad que no todavía no tiene entrega del municipio empezaron a entregar apartamentos sin ni siquiera al municipio darles el visto bueno para evitar el edificio valga la redundancia resulta que ese día no funcionaron los sprinkles no funcionó absolutamente nada el sistema bomberil que tienen entonces es decir qué responsabilidad tenemos no les funcionó porque ese día había un incendio hoy se están quemando incluso televisores en la misma unidad hoy si eso no se soluciona puede incluso tener un un tema mucho mayor afectar a unas familias entonces qué importante es que nosotros empecemos a mirar como consejo y desde lo que nos permita la ley claramente cómo hacer para para tener esa sinergia entre lo privado y lo público porque si bien es una propiedad privada el día que nos necesitan si necesitan lo público entonces porque no hay una corresponsabilidad de lo privado pero si debemos salir a responder y después las críticas son hacia lo público ustedes porque no recibieron y no se preguntan más bien qué fue lo que pasó porque la ley no nos permite cruzar algunos límites entonces entonces si hoy pasó en Manzanares cuántas unidades nuevas están construyendo en este municipio día a día cuántos apartamentos están entregando porque uno entiende que cuando uno compra un apartamento sobre planos vive de un arriendo pues tiene desesperadamente que entregar su apartamento para empezar a pagar esos créditos y demás pero también es una responsabilidad con nosotros la misma familia dice pierdo todo quien responde por todo lo que pierdo obviamente pues vienen al municipio pero el municipio no tiene ninguna responsabilidad y después entonces la administración dice yo tampoco la constructora yo tampoco y entonces no hay nadie un doliente que le garantice a las familias que viven en un territorio seguro pero no por parte del municipio que da todas las garantías en normatividad de nuestro POT que tenemos un cuerpo de bomberos responsable que hace las visitas cuando se requieren sino que tenemos un montón de unidades que hoy no sabemos si está funcionando todo este sistema bomberil entonces es que bueno que pudiéramos revisar de pronto con planeación presidenta que nos expliquen también como es este que vengan a la sesión y que nos expliquen como hacen las entregas de las unidades residenciales de todas las licencias como hacen esos seguimientos para ver que todos estos sistemas funcionen y que las personas que realmente residen en nuestro municipio estén habitando un territorio seguro muchas gracias presidenta le doy el uso de la palabra a David Alfonso Londoño Arroyado presidenta muchas gracias por el uso de la palabra un saludo para todos y todas las presentes en especial a nuestro invitado del día de hoy capitán Luis Bernardo Morales Llano también a la doctora Carmen Cecilia de la oficina de gestión de riesgo y a toda la comunidad que nos ve a través de las redes sociales yo quiero dividir esta intervención en dos lo primero es lo referente al cuerpo de bomberos y a la institucionalidad yo creo que la reacción frente a este incendio fue la mejor el cuerpo de bomberos demuestra que es uno de los mejores y no el mejor del país su compromiso su entrega para salvar la vida de las personas realmente lo hicieron muy bien la magnitud de ese incendio yo tengo yo tengo personas que me enviaban videos desde Verdun o de otras unidades residenciales y me decían que sentían el calor estamos hablando de más de 500 600 700 metros de distancia no me quiero imaginar lo que siente un bombero ahí estando a 10 o a 5 metros del incendio y teniendo que luchar para pagarlo entonces realmente es una labor para agradecerla tengo una pregunta y es respecto a algo que escuché no sé si será rumor cierto o no pero es saber si sí es cierto que si el incendio hubiera sido en la parte de arriba hubiera sido peor por los químicos que manejan porque fue en una parte de bodega la fábrica está dividida en dos áreas la parte de arriba es como producción y la parte donde fue el incendio es bodegaje entonces lo que vimos saber si es cierto que hubiera podido ser peor la segunda parte de esta intervención es que yo soy de los que pienso que el territorio se transforma y que es una necesidad pensar y determinar que la fábrica salga de allí pero ojo a lo que voy a decir esto no tiene que ser una pérdida para los empresarios ni tiene que ser una pérdida para los trabajadores muchas veces nosotros como concejales tenemos que tomar la determinación de sacar a una persona de su vivienda para hacer un proyecto de utilidad pública y tenemos que sacarla de un barrio donde ha vivido 60, 70 años al aprobar un proyecto de utilidad pública que va a hacerle una adquisición previa a la persona entonces porque no nos planteamos como gobierno el debate que mencionaba Sara sobre la pertinencia de que esa fábrica esté allí o no y para eso quiero mencionar varias cosas primero que no es fácil no es que le digamos a la persona que se vaya y listo sabemos que tenemos que apoyar al empresario son creo que más de 90 trabajadores es un reto como lo son los grandes retos del ser humano más no es imposible yo me acuerdo que hace muchos años más de 15 años estaba yo estudiando en Incolmotos y trabajando en Incolmotos Yamaha cuando quedaba en la estrella ahí arribita por los moteles una fábrica más o menos de un tamaño medio y Incolmotos es la principal distribuidora y vendedora de motos junto con Auteco y ellos en esa época estaban haciendo el traslado de su fábrica hacia Girardota hoy tienen una fábrica mucho más grande con mayor capacidad de producción con facilidades de transporte con operatividad las 24 horas y como empresarios crecieron por tomar esa decisión a tiempo de trasladarse entonces aunque es difícil puede llegar a generarle beneficios y crecimiento al empresario adicionalmente hay que acompañar al empresario y a través de un proyecto de renovación urbana yo he planteado acá que se les dé unos beneficios de traslado de derechos de construcción al empresario para que aproveche esos dos espacios y haga dos grandes torres de apartamento porque es que esa zona se volvió residencial si el empresario lo dejamos ahí construir en altura bastante va a tener una ganancia económica que le va a facilitar su proceso de traslado adicionalmente yo sé que primero estuvo la fábrica yo soy en Vigadeños yo sé que la fábrica estuvo primero pero ya están también los apartamentos y la administración ha dejado que los apartamentos estén ahí el proceso urbanístico ha dejado que se consolide más como una zona residencial que como una zona industrial entonces a través de estos instrumentos de gestión yo creo que podemos acompañar al empresario y plantear ese traslado finalmente en materia de usos del suelo no hay derechos adquiridos sentencia C192 del año 2016 donde dice la corte constitucional que además revisando jurisprudencia del consejo de estado o sea está de acuerdo con el consejo de estado que eso a veces es difícil la corte y el consejo de estado se ponen de acuerdo y dicen que el ordenamiento del territorio no reconoce derechos adquiridos en materia de usos del suelo en ese sentido ha establecido que las normas sobre uso del suelo son de orden público y tienen un efecto general inmediato ha sostenido también el consejo de estado y la corte que por ejemplo los particulares no pueden invocar que tienen derechos adquiridos a fin de conseguir la inaplicación de las normas que proscriben determinados usos del suelo que antes de su entrada en vigencia resultaban permitidos es decir que los usos del suelo sí pueden ser cambiantes no hay usos del suelo establecidos pero si hay situaciones jurídicas consolidadas sabemos que la fábrica está ahí cumpliendo con la legalidad instalada hace mucho tiempo pero si nos podemos plantear un proyecto de renovación urbana muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra le doy el uso de la palabra a juan uribe gracias presidenta y un saludo muy muy especial para cada uno de los que participan hoy acá en esta sesión tan importante un saludo para el comandante bernardo morales para la doctora carmen cecilia y no me quiero demorar quiero darle los agradecimientos a ellos tanto al comandante y a su cuerpo humano a su cuerpo de bomberos como a la doctora carmen cecilia y a todo su equipo de trabajo por esa reacción inmediata que realizaron ese día de esta tragedia que sucedió ahí en el sector del chingui dos observaciones y escuchando detenidamente al comandante en su exposición pues también tenemos que decir que el control no se lo podemos descargar al cuerpo de bomberos ni mucho menos a la oficina de gestión del riesgo yo creo que acá deben de haber unas secretarías unas direcciones responsables de hacer ese control como son la dirección de planeación secretaría de seguridad con todo el equipo de espacio público y también pues secretaría de salud ellos pues vemos como han venido recorriendo nuestro municipio y han hecho un control en algunos establecimientos comerciales pienso que este establecimiento que digamos genera alto riesgo de incendio para la comunidad para el territorio envigadeño pues debe tener un mayor control me preocupa cuando el comandante menciona que desde el 2011 ellos no actualizan sus certificados frente a la autorización de bomberos yo creo que ellos y la administración deben ser responsables de hacerle seguimiento y acompañamiento esa orientación para que el cuerpo de bomberos pues haga presencia y mantenga actualizada esta certificación yo creo que de esa manera le damos tranquilidad a la comunidad del sector le damos las garantías para que ellos habiten sin ningún problema el sector y sabiendo ya lo que han tocado varios compañeros que este sector ha tenido un desarrollo urbano impresionante que muchas unidades residenciales se vienen asentando en ese sector entonces con mayor razón debe haber un control riguroso por parte de la administración muy buena la invitación que hace nuestra compañera Sara que rápidamente invitemos a la dirección de planeación para que nos explique cómo se viene haciendo ese control ese seguimiento a esta clase de industrias de empresas segundo yo quería preguntarle comandante y a la doctora Carmen Cecilia teniendo en cuenta y como lo mencionaba el concejal David que este sector ha tenido una renovación urbana un desarrollo bastante importante en el sector cómo le estamos haciendo seguimiento a estas nuevas unidades que se vienen asentando en el sector frente a ese tema de hidrantes comandante yo creo que también hay responsabilidad por parte digamos de inclusive de las mismas curadurías cuando se otorgan esas licencias de construcción yo creo que ahí también debe haber una exigencia en esas licencias de construcción para que estos proyectos urbanísticos cumplan rigurosamente con ese tema de hidrantes el comandante nos explicaba ahora que las dificultades de ellos no fue la reacción ni siquiera de la dirección de gestión del riesgo sino el tema de la lejanía que tenían esos hidrantes para poder atender inmediatamente y rápidamente el incendio esos son hidrantes obsoletos de hace muchos años que están inclusive ubicados abajo sobre la cercanía a la quebrada entonces por gravedad pues no alcanza la fuerza inmediata para poder atender lo que nos explicaba técnicamente el comandante entonces al ver que se han venido desarrollando tantos proyectos en la zona pues pienso que si se les debe exigir un mínimo frente a este tema de hidrantes para atender rápidamente esta serie de tragedias yo estoy de acuerdo también con el concejal David en que rápidamente y seguramente para el estudio del plan de ordenamiento territorial se empiecen a revisar detenidamente estas zonas de expansión urbanística ahora el doctor Bernardo Mora tocaba esa palabra y creo que esa destinación del uso podríamos estudiarla para que en una negociación amigable y como bien lo decía David de unos incentivos económicos constructivos podamos llegar a un acuerdo con esos propietarios y poder destinar ese espacio para uso residencial inclusive hoy muchos ciudadanos envigadeños no cuentan con propiedad y escuchamos también de nuestro señor alcalde y de muchas personas que envigados está quedando sin tierra sin lugares para desarrollar vivienda vivienda inclusive interés social proyectos que el municipio ha abanderado desde hace mucho tiempo que bueno que podamos estudiar para que un proyecto inclusive como mirador de la lluvia que cumple con todas las especificaciones urbanísticas y que es muy bonito visualmente podamos tener también ahí un espacio para desarrollar vivienda y poderle dar oportunidad a muchos envigadeños que hoy no cuentan con propiedad entonces sería una afectación David que el municipio la analice la estudie y poder desarrollar algo pues como usted lo plantea comandante y doctora Carmen agradecerle nuevamente y a todo su equipo de trabajo por esa reacción inmediata y que gracias a ustedes gracias a Dios no hubo pérdidas humanas gracias doctora Juliana por el uso de la palabra le damos el uso de la palabra a Juan Carlos Vélez señora presidenta muchísimas gracias muy buenos días comandante Luis dos preguntitas o creo que de pronto son máximo tres me queda la inquietud si en el municipio de Envigado usted como comandante la doctora Carmen tienen un inventario un inventario aquí en Envigado sobre el tema de los hidrantes y si lo tienen que seguimiento se le hace a los mismos y quien lo haría porque entonces veo yo que muchas veces cuando caminamos aquí en el municipio como lo hace de pronto David o Mora o alguno de nosotros vemos que hay hidrantes que no se quien los abre y son boten y boten agua porque no se quien el que le hace el control de mantenimiento a esos hidrantes o si hay un inventario de los mismos y el estado de los mismos la segunda pregunta que traigo comandante Luis es en esos momentos que uno tiene como de pánico cuando está corriendo algo sea un accidente sea un choque o algo parecido hay forma comandante Luis que usted se coloque de acuerdo con esas grandes empresas o pequeñas empresas que tienen y crear de pronto no sé si voy a ser muy olímpico en lo que voy a decir David un botón que llame un botón de pánico porque es que mientras que se está incendiando el sitio ocurriendo dos o tres minutos en esos momentos no hay llamada o no tengo celular o de pronto está cadido el internet entonces creo que si de pronto con ese botón hubiera sido menos el tiempo en el que ustedes hubieran llegado y hubiera sido de pronto menos lo que sucedió los dos días tanto en la empresa de de comandante Luis señora presidenta muchas gracias por la palabra le doy el uso de la palabra a Bernardo Mora gracias señora presidenta muy buenos días para usted para los miembros de la mesa directiva para los compañeros concejales para quienes nos acompañan en las barras también un saludo muy especial para el comandante de los bomberos una persona muy apreciada por los envigadeños mi querido comandante tenía aquí algunas inquietudes primero le voy a hacer una recomendación sobre que usted fue el que dijo que lo que les habían criticado que se demoraron para llegar al sitio yo aquí haciendo un análisis de ruta ustedes están en el polideportivo si salen derecho por las vegas hasta las paralelas de la ayura voltean ahí y salen esa esa vía los tira derecho al allá al incendio es una recta que va hasta allá entonces ahí se hubieran ganado unos minuticos es una sugerencia no una crítica sino que le doy esa pequeña sugerencia segundo entonces esta también esta va para gestión del riesgo y para ustedes si analizaron si esta empresa tiene los seguros indicados para los riesgos que allá se manejan es decir tiene un seguro con suramericana o no sé con quién contra incendios contra todo riesgo bueno esa es otra si esa empresa tiene internamente las medidas de seguridad porque yo me acuerdo que cuando yo trabajé en una empresa privada que era grande que era grulla allá teníamos una brigada de bomberos y había un jefe de seguridad industrial y eso hacían entrenamientos y entrenamientos y simulacros esa es otra inquietud la otra es si ellos allá también tenían como internos elementos de seguridad cascos gafas vea cuando uno entraba a peldar recuerdo yo que alguna vez me tocó hacer allá un estudio de tiempos para cuando usted pasaba de la portería le ponían cascos le ponían botas le gafas de todo yo para hacer ese estudio que era un estudio de una demanda de una demanda laboral tenía tenía que estar allá cubriendo las 24 horas para determinar unas temperaturas y tiempos de estadía en esas temperaturas durante los turnos de los trabajadores entonces las allá eran extremadamente juiciosos con esas con esas medidas de seguridad y esta empresa que es de alto riesgo pues yo nunca he entrado allá pero lo vemos porque ya han habido varios incendios eso indica que es una empresa que maneja unos riesgos altos en este sentido entonces si allá sí internamente están preparados para atender esos esos impases esas tragedias que se pueden prevenir porque todo eso es prevenible comandante entonces esas eran mis inquietudes y muy de acuerdo con lo que dijo David se me iba esa partecita es que no hay ni que hacer otro POT aquí con un acuerdo inclusive del consejo y se hizo ya una vez cuando Gruya se iba a ir de ahí ellos le iban a vender ese lote a un constructor y saben que hizo el municipio porque dijeron si se construyen ahí yo no hay cuantos apartamentos se vuelve imposible el tráfico hacia el centro de Envigado porque no tenía por donde más circular entonces el municipio lo declaró de utilidad pública y lo compró y vea que construyó el parque temático de Orarango y ahí mismo se va a construir la de Orarango entonces eso eso corrobora lo que decía el amigo David allá que está muy atinado que si nosotros queremos acá y hay una voluntad del señor alcalde para presentar un acuerdo en que declaremos ese lote de utilidad pública no hay ningún problema y se le paga yo me acuerdo que en el arreglo que se hizo con grulla se les pagó hasta una parte para lo del traslado para eso se hacen unos estudios pues especiales entonces no es muy atinado lo que estaba proponiendo el compañero David esa era mi intervención señora presidenta y muchas gracias algún otro concejal doctora Paula a favor tener presente al concejal Efraín Echeverry Gil y también le doy el uso de la palabra sí señora gracias señora presidenta un saludo más especial para usted para la vicepresidente primera vicepresidente segundo además honorables concejales para el capitán de los bomberos del doctor Luis Bernardo todo su equipo de trabajo a la doctora Carmen Cecilia las personas que nos acompañan de las barras de la gente de la administración y quienes nos siguen a través de las redes sociales bueno creo que aquí vamos buscando los verdes frente a un tema que es de verdad trascendente y que requiere de toda la atención administrativa muy acertada las intervenciones de todos los honorables concejales y especialmente la que refuerza el doctor David pues teniendo en cuenta que es abogado y conoce mucho derecho hoy pienso que el tema aquí ya es un tema de seguridad pública y que ahí está el uso del suelo hoy ha cambiado y está ya establecido como decía el doctor Bernardo en el nuevo plan de ordenamiento territorial y que lo que ha sucedido con la fábrica de copor de azte es el segundo antecedente que nos debe poner en máxima alerta la doctora Carmen Cecilia frente a esta situación el tema tampoco se trata que lo podríamos hacer creo legalmente hacer una afectación de esa empresa de acuerdo a la ley porque hoy no tiene ese uso del suelo así ha estado primero en el tiempo la empresa han cambiado las normas pero yo pienso que el tema no es ese teniendo en cuenta la situación económica y social y política y empresarial que vive el país yo pienso que el tema es que nos sentemos a concertar con los empresarios y la administración cuál va a ser la forma de negociación para ayudar a la empresa que se reubique y para que ellos no salgan tan perjudicados económicamente y tampoco afectemos la parte laboral de los que están asentados en esta empresa hoy no podemos decir que cualquier medida que se tome capital frente a esta empresa vamos a correr el riesgo de que vuelva a suceder porque los productos que la empresa maneja son productos altamente inflamables no solamente los que usan para producir sino la misma producción la producción altamente inflamable o sea el riesgo recorre tanto en las bodegas de almacenamiento de los productos para procesar como en las bodegas de almacenamiento de los procesados o sea aquí ya estamos hablando de que ese tema puede volverse a presentar en cualquier momento por muchos controles que ellos hagan y por muchos controles que ellos tengan tener cuerpo de bomberos como decía el doctor Bernardo como lo tuvo Buya lo tenía a perder lo tenía a conseguir pues un tema de prevención pero no quiere decir que no se presentaran los incidentes en las compañías teniendo en cuenta que el uso del suelo de esa zona ya no es industrial que es una zona altamente residencial y que por demás no es el uso del suelo sino que es que ya está casi David copado el uso del suelo en residencia o sea aquí lo que tenemos que definir doctora Carmen Cecilia y cuanto antes porque no podemos seguir esperando a que vuelva a suceder otro hecho de estos y que a lo mejor no vamos a tener que lamentar pérdidas de vidas humanas como pudo haber sucedido que gracias a la actuación inmediata de nuestro cuerpo de bomberos y los demás que ayudaron pues se evitó que hubiera podido suceder algo más lamentable entonces aquí lo que hay que hacer es crear una mesa de concertación entre empresarios y el municipio de Envigado pues en cabeza de planeación en cabeza de gestión del riesgo de la alcaldía misma y pues el mismo consejo para establecer cuáles van a ser los mecanismos y cómo vamos a ayudar a la compañía para que se reubique no yo no encuentro otras alternativas yo no encuentro otra discusión esa es la decisión que hay que tomar decía David ahora es muy triste tenerlo que hacer pero lo hemos hecho con por ejemplo el caso de las casitas cuánto lleva la gente de las casitas y ahora tienen que salir porque el desarrollo de la ciudad así lo exige ahora hemos afectado sus viviendas y las tenemos que comprar para hacer un desarrollo vial y lo mismo nos está sucediendo en la zona más y me quedaría todavía es mucho más urgente cuando estamos poniendo en riesgo la vida de los habitantes del sector muchas gracias señor presidente por traerme la palabra algún otro concejal desea intervenir Johnny Vélez gracias presidenta por eso la palabra un saludo muy especial para la mesa directiva para el comandante Luis Bernardo la doctora Carmen Cecilia igualmente para los compañeros concejales las personas que se encuentran en las barras y las personas que nos siguen por las redes sociales creo que ya pues todos mis compañeros parte de lo que tenía yo como para la intervención ya lo dijeron no quiero como repetirlo pero quiero centrarme en una cosa especial comandante es el tema usted hablaba de un acuerdo que tiene el cuerpo de bomberos para hacer sus actuaciones y algo de ese manejo que se hace en la parte de movilidad y todo que bueno sería revisar ese acuerdo y que le diéramos como unas herramientas y una estructura de que para poder funcionar las empresas o los locales tengan ese visto bueno primero que todo porque según lo entendí comandante no tiene esa fuerza de acuerdo para poder lograr el famoso chulo de lo que hablamos tanto aquí que se necesita el chulo para poder conseguir cualquier acreditación o cualquier tema entonces que bueno sería que ese el cuerpo de bomberos tenga ese chulo para poder funcionar y operar porque miren lo que estamos pasando entonces creo que ahí nos evitamos una cantidad de contratiempos a lo que tenemos para poder exigir realmente y más un tipo de riesgo tan preentorio como lo tenemos ahí en la fábrica de Icopor no tengo nada que yo decir soy empresario he sido empresario y sé que hay que defender el empresariado aquí en Envigado porque pues hoy en día estamos hoy tratando de volver esto es una ciudad dormitorio creo que las herramientas las tenemos de conservar tener pero aplicar también la norma porque finalmente sabemos que el territorio de hace 20 o 30 años hacia acá ha venido cambiando notablemente entonces pero tenemos que proteger también las empresas entonces que bueno sería que tengamos ese acuerdo comandante traerlo al consejo señora presidenta revisarlo y que podemos hacerle ajustes o si tenemos que hacer otro acuerdo para que finalmente el cuerpo de bomberos tenga una certificación la empresa o el empresario que vaya a tener su continuidad con la empresa y le demos un tiempo determinado para que lo ajuste a las necesidades como el tema de los hidrantes que también es tan relevante y tenerlos en un sitio adecuado entonces yo considero que sería importante tener eso porque es que mire que ya se nos han presentado varios incidentes mire que la concejala Sara hablaba del tema de lo que está pasando en Manzanares arriba en la cuenca y lo que pasó en Colors hace ya dos, tres años entonces yo creo que es interesante tener ese visto bueno y que estos apartamentos que hoy en día hablando del tema de los apartamentos no hagan esas entregas tan en crudo todavía porque yo veo que Manzanares en estos momentos está entregando y ahí falta no sé un 20, 25 o 15% por terminar una cantidad de obras y entonces ahí es donde se vienen presentando todos estos inconvenientes entonces yo considero que es bueno tener en cuenta y recoger ese acuerdo no sé qué fecha tiene o cuál sería comandante qué bueno sería tenerlo para que nos pudiéramos estudiar señora presidenta y de pronto tratarle de hacerle los ajustes que de pronto todos los concejales ya lo hemos expresado aquí en esta sesión tan importante y me queda no más darle el agradecimiento porque me consta en el tema de la reacción ha sido inmediata no solo en este evento sino en muchos eventos que pasan en el municipio obviamente este ha sido como el de mayor trascendencia pero de verdad darle ese reconocimiento en nombre de la ciudadanía de Envigado de los habitantes de Envigado al cuerpo de bomberos de voluntarios de Envigado que tienen una excelente relación con la comunidad y una presta hacer ese ese trabajo que lo hace yo sé el compromiso comandante que usted tiene y que le gusta y lo vive y lo vibra y lo siente en su sangre para hacer este tipo de trabajo de verdad que de corazón se lo digo en nombre de todos los envigadeños mil y mil gracias comandante y eso se ha transmitido y trasladado a su cuerpo de bomberos completo de todos los que trabajan y en la tanto en la parte administrativa como en la parte de operativa del mismo cuerpo de bomberos no sería esto más nada señora presidenta y gracias por el uso de la palabra le pido el uso de la palabra la vicepresidente primera Sara Rincón tiene el uso de la palabra presidenta Juliana gracias primero quiero saludar a la doctora Carmen Cecilia que también nos está acompañando acá el doctor José Nicolás Arena bienvenidos y a las personas también que nos acompañan en las barras un saludo a la doctora Fernanda que me la están tapando por allá también un saludo bueno yo creo que en todos estos incidentes tragedias en todos esos incendios lo que se busca es que no haya pérdidas de vidas humanas pero también cualquier clase de vida importa hubo algo que pasó ese día en el incendio y fue que los que vivían allá tenían tres animalitos tenían una perrita y dos gaticos ellos pues en medio de su desespero sacaron sus animales pero hubo en especial un gatito que asustado se devolvió y se metió de nuevo al incendio yo sí quisiera saber si de pronto se supo qué pasó si encontraron el cuerpo si definitivamente no apareció porque fue algo que me dejó pensando mucho ese día que triste que también los animales tengan que pagar todas estas tragedias que ocurren sea por culpa o no de nosotros los humanos pero bueno quisiera saber si de pronto encontraron algo supieron algo de este gatico creo que era un gatico negro si de pronto lo encontraron no me quiero extender más ya que mis compañeros pues hicieron ya preguntas muy técnicas legales unirme a esas felicitaciones a esa gratitud de nuevo por usted por su trabajo por esa deferencia conmigo con este consejo con la comunidad también considero que el manejo que le dio a este incendio fue muy adecuado siempre las personas van a criticar cuando no tienen conocimiento de causa y como puede ser estamos hablando de máquinas de toneladas que no pueden pasar por espacios también reducidos no pueden andar a una velocidad muy elevada porque pues bueno lógico son carros muy grandes sabe que este consejo siempre va a tener las puertas abiertas a usted su equipo de trabajo gracias por esa ayuda hacia los animales usted sabe que siempre voy a estar muy agradecido porque usted le da la misma importancia también a estas vidas que son muy importantes y que cada vez aquí en el municipio en Vigado la familia multispecie cobra más relevancia más importancia para nosotros entonces Capi le doy el uso de la palabra para que nos responda muchas gracias muchas gracias señor presidente pues de antemano muchísimas gracias a todos los concejales por sus agradecimientos por sus felicitaciones y por todas las palabras de apoyo con respecto pues a las diferentes palabras el concejal Leo hace un momento preguntaba por el retiro de los escombros pues el retiro de los escombros es responsabilidad del dueño del predio del dueño de la bodega la empresa contrata una una compañía que se encarga de disminuir el tamaño de estas estructuras para poder ser retiradas ya ellos hacen una comercialización de esa chatarra y a su vez también tienen que retirar no solamente los escombros del material de construcción de los de las oficinas y los demás elementos que se colapsaron y pues obvio se destruyen sino también del del resultado pues del incendio pues de esta de estas basuras cuando nosotros hemos les repito pues yo eventualmente por ahí una vez a la semana paso y me comunico con la con la señora pues encargada del tema de seguridad del trabajo vemos como ellos tienen unas unas retroexcavadoras y unas volquetas y a medida que han ido pues digamos avanzando pues porque pues hay demasiadas estructuras pues ellos han ido retirando y van limpiando el área yo repito desconozco cuál va a ser el el fin que le vayan a dar a estas a estos espacios porque en realidad ya todo lo que se ha ido evaluando es que pues pensar en volver a levantar algún tipo de edificio en ese espacio pues tendrá que obedecer algunos análisis a algunos estudios y poder determinar cuál va a ser la utilidad final si va a ser bodega o si va a ser parqueadero o si va a ser como decía el honorable concejal Efraín algún proyecto de vivienda entonces allá hay un digámoslo así dos espacios un muro ha ido colapsando a esto se le ha hecho un un seguimiento constante por la oficina de gestión del riesgo que me imagino que la ingeniera Carmen en su momento también dará las explicaciones pero nosotros somos conocedores de que a ellos se les ha ido pues haciendo ese acompañamiento para pues primero buscar garantizar que los muros colindantes y que de una u otra forma pueden llegar a afectar a las viviendas vecinas pues no vayan a tener mayor afectación con respecto a la pregunta del concejal sobre la probabilidad de un reinicio pues a ellos se les han venido dando las recomendaciones necesarias para que tengan personas con extintores y con algunas mangueras incluso que no necesitan ser de incendios sino mangueras de jardín para que cuando estén haciendo estos procesos de corte pues ellos vayan refrigerando todos estos elementos incandescentes y eviten ese reinicio pero entrar a decir que eso no va a volver a pasar creo que sería muy temerario de mi parte hasta que no retiren absolutamente todo todo el todo el material desde el mismo día que se presente el incendio se le pide el acompañamiento a los ingenieros de la oficina de gestión del riesgo para que se evalúe la afectación de los muros que son colindantes y cualquier tipo de situación de estructuras que se pudieron haber visto afectadas por el incendio como fue unos apartamentos entre la bodega y el supermercado pues de los de los Ochoa pues que está ahí cerca bueno sí efectivamente como lo han mencionado otros concejales para el cuerpo de bomberos voluntarios de Envigado sería muy importante tener mucho más respaldo en ciertas normas o ciertos acuerdos que permitan que sea bomberos el que por intermedio de oficios por intermedio de visitas por intermedio de algún mecanismo podamos solicitar el cumplimiento de las inspecciones es que como se mencionaba hace un momento y también lo decía el concejal Johnny es que nosotros solamente podemos ir cuando nos llaman y las personas los empresarios los propietarios los administradores nos llaman es cuando una una autoridad diferente que puede ser secretaría de salud que puede ser secretaría de planeación con su inspección o que puede ser inspección de policía le pide a o incluso los mismos patrulleros de la policía nacional cuando hacen algún tipo de visita le dicen muéstrame su permiso de muéstrame su permiso de muéstrame y muéstrame el certificado de bomberos entonces en ese momento es que la persona dice ah tengo que ir a sacarlo entonces ya nos empiezan a presionar a nosotros cuando esto debería ser no por no por una exigencia de un tercero sino ojalá por un requerimiento nuestro y por la conciencia del del propietario de la importancia de contar con este tipo de certificado también es muy importante lo mencionaban hace un momento con respecto a todo lo que tiene que ver con los recibos de obra y los proyectos de vivienda cuál es una de las grandes problemáticas y ha sido bastante complejo es porque el constructor desarrolla su proyecto nunca lleva absolutamente ningún plano ningún diseño ningún información a bomberos y cuando le falta uno o dos meses alguien que puede ser de la administración municipal o la empresa que va a administrar la copropiedad le dice dónde están los documentos de bomberos entonces ese constructor no todos pero ese constructor sale para la institución para el cuerpo de bomberos a solicitar pues los certificados pero encontramos que el edificio ya está terminado algunos apartamentos ya están ocupados y nosotros le decimos si usted no tiene la bomba si usted no tiene la red si usted no tiene esto si usted no tiene aquello usted no puede tener el certificado de seguridad humana y protección contra incendios entonces luego recibimos algunas veces incluso hasta presiones cuando nos dicen es que yo necesito el certificado como de lugar pero bomberos no va a cometer una infracción ni va a certificar algo que no cumple entonces ya luego empiezan unos temas de demandas y es cuando muchas veces las administraciones de las copropiedades acuden a la ingeniera Carmen en la oficina de gestión del riesgo a la ingeniera a la doctora Eliana en planeación y a otras dependencias pero como es que entonces este edificio lo construyeron y la administración municipal no verificó que no tenía red contra incendios o que el tanque era insuficiente o que la bomba no tenía la capacidad y terminamos nosotros metidos en una pelea entre la administración de la copropiedad los dueños y la constructora por el incumplimiento de unos requisitos que aunque en el momento en que se entrega la licencia de construcción hay un ítem que dice el edificio debe cumplir con todas las normas y eso lo da curaduría muchas veces los constructores se pasan esa recomendación por la faja porque no hay un elemento digamos de control previo y nos convertimos en un elemento de control posterior la responsabilidad es una responsabilidad que es compartida es una responsabilidad compartida entre los constructores la administración de las copropiedades la junta de esta administración de los residentes y a su vez también empiezan a vincular a la administración municipal entonces a nosotros nos llegan los requerimientos por parte de las juntas de administración donde nos dicen evidenciame qué documentos ha entregado la constructora o qué documentos ha entregado pues a planeación y ahí es cuando creo que se vuelve más complejo porque muchas veces encontramos edificios ocupados hasta en un 70 o en un 80% sin el lleno de estos requisitos bueno pues yo agradezco el mensaje de que pues somos uno pues que somos el mejor cuerpo bomberos yo también tengo que ser muy muy honesto no somos el mejor cuerpo bomberos pues indiscutiblemente hay cuerpos de bomberos que tienen muchísima mayor capacidad pero estos cuerpos de bomberos casi siempre son de ciudades capitales como es Bogotá o como es Cali pero sí puedo decir que el cuerpo de bomberos voluntarios de Envigado según el listado que maneja la Dirección Nacional de Bomberos si estamos dentro de los 6, 7 mejores cuerpos de bomberos del país teniendo en cuenta la población del municipio teniendo en cuenta el área que cubrimos teniendo en cuenta la destinación pues que tiene pues nuestro municipio el tipo de construcciones y pues nuestra capacidad de respuesta nuestros procesos de formación y los equipos que tenemos entonces nosotros podemos encontrarnos con municipios bastante bastante importantes y no lo digo de mala manera que son capitales de departamento y están mucho más atrás en la lista y son municipios algunos pues muy importantes pero que ni siquiera tienen un cambio en escalera como lo tenemos nosotros en el municipio de Envigado entonces yo sí me siento muy orgulloso de mi cuerpo de bomberos y seguiremos trabajando para que pues soy consciente que nunca seremos iguales a un cuerpo de bomberos como Cali como Medellín como Bogotá pero sí podemos seguir acercándonos ojalá a estar entre los cinco primeros cuerpos de bomberos con respecto a la pregunta de que si hubiese sido peor el incendio en la fábrica en la Doega sí pues efectivamente en la fábrica está una gran caldera hay unas máquinas en el sistema de producción que tienen unos elementos bastante importantes que tienen que ver con redes de gas que tienen que ver con esos productos químicos y créanme que si la fábrica de producción se hubiese visto afectada la emergencia hubiese tenido pues de alguna forma otro tipo de consecuencias sobre todo el tema de que esta caldera se hubiese llegado a explotar muy seguramente si hubiéramos tenido pérdidas de vidas no solamente del personal de bomberos sino de personas que estuvieran cerca a la pues a este a esta empresa con respecto al tema de los certificados yo quiero hacer énfasis en que curiosamente tres de los bueno tres no algunos de los incendios importantes que hemos tenido tienen un común denominador es que no tenían el certificado de seguridad humana y protección contra incendios recuerdan un taller de motos a todo el frente de la secretaría de movilidad ese taller de motos que sufrió pérdida total no contaba con el certificado la misma urbanización Colors nosotros no habíamos autorizado no habíamos dado el certificado de seguridad humana y protección contra incendio porque la bomba nunca se nos fue entregada o sea nosotros nunca pudimos hacer las pruebas de funcionamiento de la bomba y de la red Colors nunca tuvo ese certificado por parte nuestra la fábrica pues de copordis o polímeros el edificio cañaveral que el día sábado tuvo un incendio en un apartamento tampoco cuenta con el certificado entonces vamos viendo como es una constante que donde hay incendios y bomberos no ha hecho las labores de inspección las recomendaciones las verificaciones pues son campanazos de alerta ustedes recuerdan que en Colors tuvimos dos víctimas fatales tuvimos personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos con quemaduras muy severas y que el día de la emergencia transportamos a los diferentes centros asistenciales más de 60 personas afectadas por el humo y por la temperatura con respecto al tema de los nuevos proyectos que decía el concejal Vélez del tema de hidrantes pues no solamente es el tema de los hidrantes muchas veces vemos como construyen algunos proyectos de vivienda donde las vías son insuficientes y son muy limitadas para poder llegar con los vehículos de emergencia los accesos a esas urbanizaciones son limitados con algunas estructuras que no permiten que nosotros podamos ingresar a algunas zonas comunes donde de alguna manera pensamos que podemos tener una mejor respuesta frente a una eventualidad o una emergencia vemos como muchos proyectos no cumplen con el tema de las salidas de emergencia yo pongo un ejemplo no quiero que lo vayan a malinterpretar pero al momento de hacer una evacuación de este salón ustedes pueden ver que por ejemplo el concejal Johnny tendría que hacer todo un recorrido para poder llegar a la puerta y las personas que están ubicadas en las barras para poder llegar también a la puerta de salida en el caso de que tuviéramos una emergencia y el salón estuviera lleno pues tendría unas dificultades importantes y esto también nos lleva a pensar no solamente como decía ahorita la concejal Juliana de las familias multiespecies que son también muy importantes pero todos somos conocedores de personas que tienen movilidad reducida el tema de sillas de ruedas el tema de bastones el tema de caminadores y vemos que infortunadamente muchos proyectos no están teniendo en cuenta este tipo de situaciones para poder pues darle garantías a personas que tengan este tipo de situaciones lo mismo sucede con temas de iluminación y como se dio en una en una pequeña reunión que tuvimos los sistemas de detección concejal pues le pido excusas por lo que voy a decir pero miren que por ejemplo el salón del consejo que es nuevo no tiene sistemas de detección de alarmas si vimos que tienen un sistema con luces de emergencia que en el momento en que tengamos una falla pues va a haber una iluminación que va a permitir pero aquí no hay sistema de detección de alerta temprana la concejal es consciente del tema y pudimos pues en un momento dado hacer algún tipo de llamado para que en el momento en que se cuenten con los recursos se pueda hacer esa adecuación es real hay una problemática muy grande al momento de recibir y de entregar los proyectos de vivienda infortunadamente repito terminamos quedando como en un sánduche de un de un plato muy maluco que nadie quiere hacerse cargo y es como no como no recibir pero como recibir sin el cumplimiento de los requisitos hay unos proyectos de vivienda en los que hay algunos participación del municipio y otros participación del estado la ingeniera Carmen conoce y hemos sido muy dinámicos en el tema pero infortunadamente nos quedamos y voy a repito ser coloquial nos siguen quedando o nos siguen faltando esos cinco centavos para el peso proyectos como Aguasín proyectos como Corazón Envigado proyectos como Palmeras que al día de hoy siguen con dificultades porque la red contra incendios no está certificada porque la red contra incendios ha sido desmantelada porque los tanques no son los necesarios porque las bombas no cumplen porque incluso hasta los mismos residentes atentan contra el mismo sistema y seguimos teniendo entonces llamados de la comunidad que nos dicen pero hagan algo y nosotros decimos es que yo no puedo invertir recursos en entregar una bomba en entregar entonces ya ya empiezamos a quedar nosotros en la mitad de unos conflictos incluso de residentes y con unos resultados muy desagradables donde incluso empieza a haber amenazas problemas de vecinos etcétera con respecto al tema del inventario de hidrantes el cuerpo de bomberos cuenta con un software donde nosotros sabemos la ubicación exacta de los hidrantes pero nosotros también tenemos una limitante es que los hidrantes son propiedad de EPM razón por la cual nosotros no podemos intervenir los hidrantes y tenemos una orden directa por parte de EPM que nos dice ustedes no pueden estar abriendo los hidrantes y drenándolos porque esa es una función exclusiva del hidrante porque antiguamente nosotros hacíamos unas verificaciones periódicas y todas las noches cogíamos diferentes sectores abríamos el hidrante lo desarenábamos o sea que lo voy a decir de alguna forma botábamos un poco de agua durante unos dos o tres minutos y volvíamos y cerrábamos si encontrábamos que el hidrante tenía una falla nosotros lo reportábamos EPM nos dice que eso está totalmente prohibido que el hidrante es propiedad de EPM que las responsabilidades de EPM y que con esa actividad que nosotros hacíamos generábamos unas pérdidas que si ellos no las contemplaban para ellos iba a dar como unos errores y algunas cosas entonces la orden que le dieron a todos los cuerpos de bomberos no solo a Envigado es usted no puede hacer eso nosotros solamente cuando llegamos a la tensión de un incendio y vemos que el hidrante está malo lo tenemos que reportar con un sinnúmero de inconvenientes que eso ocurre a lo que eso conlleva y cuando vemos que hay un hidrante que está con una fuga tenemos que reportarlo pero no podemos intervenir el hidrante no podemos hacer mantenimiento no podemos hacer absolutamente nada y hacemos requerimientos a los proyectos de vivienda nuevos pero también encontramos situaciones repito como por ejemplo en el sector del chinguí donde el abastecimiento del agua es muy precario muy limitado entonces cuando le decimos a la constructora que instale un hidrante muchas veces la insuficiencia de la red es lo que impide que estas cosas se puedan dar con respecto al tema del botón de pánico le puedo contar que desde hace muchos años hemos indagado de ese tipo de situaciones pero infortunadamente pues tenemos temas culturales muy complejos y es número uno que cuando tuvimos unos convenios con unas empresas de alarma lo que la gente hacía era oprimir el botón de pánico y cuando nosotros llegábamos a atender la emergencia nos decían ay mire es que el señor está un poco mareado entonces es para que le tomen la presión arterial entonces ese tema del botón de pánico ha sido muy cuestionado y le informo que al día de hoy no conocemos algún sistema instalado en centros comerciales o en establecimientos industriales que enlacen directos con los cuerpos de bomberos no está en Bogotá no está en Cali y en diferentes ciudades a nivel mundial que hemos visitado hemos preguntado esto y definitivamente todos concluye a que estos son servicios que deben prestar terceros y que estos terceros son quienes hacen una verificación al momento de 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 que se active dicho botón para poder entonces de alguna manera hacer una especie de filtro y saber qué recursos debe despachar y otra de las situaciones que 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 hemos conocido en diferentes proyectos es que al momento de la emergencia es tanto el pánico es tanta la desesperación es tanto el impacto y el estrés que se les olvida utilizar el botón de pánico entonces creo que pues la idea se ha revisado se ha estudiado pero pero no no ha sido pues como como de muy buena de muy buena experiencia por personas que la han tenido y es muy similar a lo que sucede con las zonas protegidas que ha sido convenios que han hecho algunos cuerpos de bomberos incluso por ejemplo como con centros comerciales pero que los han tenido que cancelar porque el mal uso de ese convenio desgasta a los cuerpos de bomberos con respecto a si la empresa hizo polímeros contaba con algún tipo de seguro pues yo tengo que informarles que los datos que a nosotros nos dieron el día del incendio es que ellos no contaban con seguro contra incendios y esto se empieza a convertir en una frase que aprendí de 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 don Aurelio Mejía el propietario de Texaco en Vigado que nos decía no hay porque no tenemos y no tenemos porque no hay entonces la señora me decía nosotros no tenemos seguro contra incendio porque no tenemos red y no tenemos red porque las inversiones son muy costosas y como las inversiones son tan costosas no las podemos hacer y si no las hacemos no nos aseguran y si no nos aseguran entonces y esto se empieza a convertir en un círculo vicioso y ella me decía nosotros solamente tenemos seguro contra robo y tenemos asegurados nuestros vehículos y tenemos aseguradas nuestras máquinas contra daños y tenemos algunos seguros como lucros cesantes pero no tenemos seguro contra incendios porque las aseguradoras para vendernos el seguro contra incendio nos exigen la red la bomba el tanque y el certificado de bomberos y como hacer las inversiones es tan costoso entonces no hacemos la inversión no conseguimos certificado no tenemos seguro entonces esa es la respuesta ellos no tienen una red de contra incendios idóneas si tienen una brigada como lo mencionaba el concejal Carlos Mora Bernardo Mora perdón pero esa es una brigada muy incipiente que no tiene los recursos técnicos necesarios para contar pues como con esto de cascos mangueras chaquetones si cuentan con extintores y si cuentan con algunos elementos de seguridad pero repito esta empresa no está certificada por el cuerpo bomberos pues no tienen redes no tienen tanque no tienen bomba si coincido con lo con los con los diferentes llamamientos el cuerpo bomberos de voluntarios de envigado que es un cuerpo bomberos serio que es un cuerpo bomberos estructurado que es un cuerpo bomberos con profesionales idóneos si debería tener unas herramientas que permitiera exigirle a las constructoras exigirle a las empresas exigirle a los almacenes sin atropellar sin necesidad de coaccionar sin sin llegar a decir es que si usted no me trae el certificado lo cierro eso yo creo que esos esos sistemas fiscalizadores violentos y agresivos lo único que terminan generando son procesos de corrupción pero lo que si nosotros podemos hacer es acercarnos al comerciante a decirle mire usted tiene que cumplir aquí le estamos haciendo un llamado usted debe tener un tiempo para hacer sus procesos nosotros lo vamos a acompañar pero no estar como estamos actualmente que es esperando a que alguien nos pida el certificado porque no lo podemos exigir el proceso de entrega de los proyectos de vivienda infortunadamente sucede como lo estaban mencionando lo último que entregan es la red contra incendios las razones es que las administraciones de las copropiedades no quieren recibir la red contra incendio porque desde el momento que la reciben entonces el mantenimiento y el funcionamiento de la red pasa a ser responsabilidad de la copropiedad de la administración y los propietarios dicen yo no recibo la red hasta que a mí no me entreguen el edificio totalmente habitado y funcionar porque suceden cosas como que hay daños en los gabinetes se roban las mangueras se roban los accesorios entonces esto es la administración no recibe y la constructora no entrega entonces pasa lo que pasa por ejemplo en estos edificios de la cuenca o en estos nuevos proyectos donde lo último que entregan y es muy curioso entregan primero la piscina entregan primero las áreas comunes entregan primero los juegos que la red contra incendios y luego al momento de la emergencia empieza un pues un conflicto entre las diferentes entre las diferentes entes la administración la copropiedad la junta y y es cuando las quejas llegan a bomberos y a la oficina de gestión del riesgo diciendo es que ustedes no hacen es que ustedes no vigilan es que ustedes no controlan es que a ustedes no les importa sino la plata que se paga de los impuestos y con respecto a la última pregunta que me hizo la presidenta pues yo tengo que decirle que yo infortunadamente pues no tengo información sobre el gato sé que hubo algunos momentos donde nos decían que el gato se había salido yo espero y aspiro que si se haya salido y que pues así se haya volado continúe con vida pero no no tengo información como para tampoco hacer una imprecisión señora presidenta y decirle algo que después resulte no ser cierto o exacto entonces prefiero también ser muy prudente y yo prefiero ser dueño de mi silencio y no esclavo de mis palabras señora presidenta muchas gracias a todos feliz día Capi muchísimas gracias por sus respuestas siempre muy acertadas sí esperemos saber que la única vida que estamos pensando que fue afectada haya podido haberse volado y no haber quedado ahí dentro de el incendio doctora Paula claro que sí Capi y con respecto a este proyecto de acuerdo pues yo no sé si en algún momento alguno de los concejales pues lo quiera liderar o algo y sería muy interesante pues si alguien me da esa oportunidad pues eso no está construido pero podríamos empezar a buscar la manera con el apoyo pues obvio pues de alguien que nos respaldara alguno de los concejales que nos respaldara podemos hacer esas mesas de trabajo mostrarles lo que se conoce infortunadamente pues obvio nuestro país no cuenta con algo que se llama un código de protección contra incendios si hay muchas normas en Estados Unidos existe una figura en todos los cuerpos de bomberos es el inspector de bomberos el fire marshal es una figura con poder policivo y el fire marshal a diferencia de los inspectores tradicionales es la persona que llega al establecimiento a verificar que se tengan los certificados de seguridad y el fire marshal si puede sellar el establecimiento si puede desocupar el edificio y él es el que le entrega los informes a los jueces y explica el por qué el establecimiento se selló el establecimiento se le canceló su licencia y yo pienso que nosotros pues por temas de cultura por temas de economía por temas sociales no estamos preparados para llegar a ese nivel pero si quisiéramos que el cuerpo de bomberos tuviera algunas herramientas para poder pues tener algo más de garras y dientes y poder buscar la protección de la vida de los habitantes de los visitantes etcétera al día de hoy nosotros cuando un establecimiento público de uso privado de uso público no cumple nosotros le informamos a la ingeniera Carmen a la oficina de gestión de riesgo la ingeniera Carmen en otro de los comités lleva esa información pero dependemos de la voluntad de unos terceros para que vayan y le digan muéstreme sus certificados y lo tiene que sacar pero si no lo saca pues tampoco pasa nada entonces solamente es cuando ya esa persona necesita para un contrato o poder realizar algún tipo de evento si requiere el certificado entonces ya corren donde nosotros a decir que es que yo necesito el certificado para mañana y ahí es para ayer y ahí es donde la cosa se vuelve más compleja muchísimas gracias señora presidenta y yo seguiré atento a cualquier llamado o requerimiento por parte pues de no solamente de este consejo no solamente de la administración municipal sino de cualquier miembro de la comunidad envigadeña le doy el uso de la palabra al concejal Carlos Sosa con los buenos días para usted señora presidenta los vicepresidentes segundo los colegas concejales la doctora Carmen las personas que nos acompañan en las barras doctora Paula no es no dejar ir al capitán sin decirle gracias en nombre de todos los envigadeños porque usted es una persona de un tema humano muy sensible usted es una persona que uno lo llama para una necesidad de alguien y ahí está su equipo trabajando para un desastre también y en la pandemia ni decirlo señor capitán a todo envigado le corrió salvó vidas de verdad muchas muchas porque me tocó gente que ya lo sacaron asfixiado del todo y usted con los primeros auxilios gracias a Dios con ese equipo que tenía pudo salvar muchas vidas y con la ayuda de Dios va a seguir sirviéndole al municipio con ese cuerpo bomberos tan ágil y cuente con el municipio cuente con nosotros los concejales que yo sé que los 17 y el alcalde todos estamos muy dispuestos a seguir trabajando con ustedes mi o le pague la doctora Carmen Cecilia desea intervenir bueno buenos días para todos a la mesa principal a todos los concejales a los compañeros que están en las barras pues bueno yo solamente quería como argumentar unas cositas que de manera adicional al informe que presenta el comandante y esto tiene que ver con el acompañamiento que se le ha venido dando a la comunidad pues este acompañamiento ha sido permanente nosotros desde la oficina de gestión de riesgo con nuestros profesionales hicimos una evaluación estructural del estado de las viviendas después de la de la conflagración para mirar qué problemas estructurales se habían presentado y también hemos estado pendiente del retiro del material de la bodega eso como primera instancia ya ese informe está en manos del dueño de la empresa es un informe muy completo donde se le dice hasta qué es lo que debe de realizar en cada una de las viviendas que fueron afectadas eso por un lado por el otro con respecto a lo que estaba mencionando el comandante de la normativa para poder ser exigibles con muchas cosas nosotros no podemos estar muchas veces por encima de las normas nacionales entonces no nos dan esos dientes lo que nosotros necesitamos para poder ser exigibles en muchos temas de hecho ni siquiera el decreto 2157 que obliga a que estas empresas y las unidades residenciales y todos tengan esos planes de gestión de riesgo de empresas públicas y privadas se vuelve obligatorio casi que es las ARL las que les dicen hagan un plan a partir de lo que ellos tienen en la empresa o directamente en las unidades residenciales y no debería ser así pero la verdad se nos sale de las manos porque en este caso ellos manejan son planes de emergencia planes de emergencia que solamente supuestamente son para la atención pero que como decía el doctor Bernardo Mora no sabemos si cuentan con todos los implementos y le dan cumplimiento a todo porque como habló ahorita el comandante pues esto fue revisado y no tenían cumplimiento de la norma de seguridad humana y contra incendios lo otro que quería informar es que nosotros y el señor alcalde pues ya tuvo una reunión donde se les manifestó pues a la comunidad de que ese lote no iba a ser nuevamente en la administración de él construido para bodega esto ¿por qué? porque no el POT actual ya no permite ese tipo de uso entonces como decía el comandante ahora al arrancar desde cero ya la normativa no le va a permitir sino los usos que estén permitidos en la zona que para ese caso pueden ser de uso residencial u otro tipo de uso que eso lo conoce directamente el departamento administrativo de planeación eso sería como mi intervención doctora yo creo que ya todo lo demás el comandante lo aclaró bueno muchísimas gracias doctora Carmen Cecilia de nuevo gracias a ustedes a la doctora Carmen Cecilia al doctor Luis Bernardo por acompañarnos a Brisa también por estar aquí siempre su fiel amiga y bueno ya sabe que todo en Vigado le agradece a usted y a su equipo de trabajo doctora Paula continuemos con el orden del día sí señora segundo lectura de comunicaciones no se encuentra ninguna comunicación en la Secretaría General continuemos con el orden del día tercero observaciones y proposiciones algún concejal tiene alguna observación o alguna proposición continuemos con el orden del día señora presidenta el orden del día se encuentra agotado en su integridad agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las siete y media de la mañana siete y media feliz día para todos y para todas recuerden la comisión que sigue los integrantes de la comisión de presupuesto que vamos a hacer la de la comisión